¿Dónde? Llegamos en muchas especies y en este grupo en particular el MFICAM es un grupo muy grande de ciervos rojos y hay uno que esta lastimado, el macho grande ha peleado con el segundo macho más grande y se han golpeado un poquito, entonces vamos a anestesiarlo y ahorita Oswaldo que es uno de los medios acá de AFICAM, le va a dar un dardo, les explicamos como son los dardos con un anestésico, ese animal se va a dormir y vamos a poder ya poner las manos en el para que este seguro. esté tranquilo, no se lastime, ya vamos a ver qué sigue a eso. Así es, y bueno, aquí en Africam nunca se descansa, y aunque es 25, bueno, yo tengo el privilegio de estar con mi familia, estamos juntos, por eso estamos haciendo esta transmisión juntos, esperamos que ustedes estén en familia, y ahorita vamos a ver en acción al equipo de Africam Safari, cómo están cuidando a los animales, aunque parece que lo va a molestar con un dardo, realmente es para su bienestar. Entonces, ahorita vamos a estar un poco callados, vamos a ver si se acerca el ciervo, lo vamos a anestesiar, y luego vamos a tener una extraordinaria transmisión, donde vamos a hablar sobre estos increíbles animales, que son, la verdad, maravillosos, y además son primos de los renos, entonces vienen muy al caso con esta fecha increíble. Exactamente, bueno, feliz navidad a todos, les cuento que Osvaldo es un, ¿cuántos años de experiencia tienes acá? Osvaldo, ¿cuántos años tienes que trabajar en Africam? 35. 35 años de experiencia, tiene muchísima experiencia, yo lo admiro, lo respeto a todo el equipo de veterinaria, ellos son como muchas especialidades en una, en un médico humano tienes un médico general, puedes tener un anestesista, puedes tener un pediatra, un geriatra, todas estas especialidades que hay en la medicina humana, también las hay en la medicina veterinaria, el reto aquí es que una sola persona tiene que poder hacer todas las cosas al mismo tiempo, desde poder atenderle un ojo a un animal, hasta un parto que tenga problemas, ¿no? Entonces siempre hay algo nuevo, siempre son gente que está capacitándose muchísimo, aprendiendo de otras instituciones, ellos van a otros zoológicos a dar a las orillas, vienen de otros lugares también a hacer el trabajo que hacemos acá en Africam. Bueno, estos son los ciervos rojos, son venados muy grandes, le calculamos unos, ¿cuántos hayas dicho? 200 kilos, 200 kilos, acá está, ahí está, ahí está, ahí está, más, bien, justo, entonces ahí se ve que ese dardo tiene una borlita roja para que podamos verlo a distancia, porque a veces se caen del animal, es básicamente una jeringa, es una inyección que se le da con un anestésico, para que el animal esté anestesiado, dormido, tranquilo, no le causa gran dolor, en realidad es un piquetito nada más, y ahorita en unos 8 minutos más o menos es cuando los ciervos, cuando la medicina, este medicamento hace efecto, y el animal se va durmiendo poco a poco, se queda dormido, acostado, y tenemos que entrar nosotros rápidamente, porque el otro macho dominante, el que lo está, el que le está buscando pelea, puede llegar a hacer algo, atacarlo, porque lo ve débil, lo ve en el piso, y eso pasa en la naturaleza, ¿no? Cuando un animal está débil, puede ser presa, ya sea de un depredador, o de otro animal que quiera quitarle ese poder, esa fuerza que tenga en ese grupo social, ¿no? Entonces, igual que pasa en los renos de Santa Claus, lo mismo pasa con los ciervos acá, hay un macho dominante, ese es el macho más grande, el que tiene los cuernos más filosos y con más puntas, es el que se va a apoderar de las hembras, y él se va a cruzar con esas hembras, y las crías van a ser de ese macho. Pero va a haber otros machos periféricos, los machos de 3 años, de 4 años, que ya están llegando a la madurez sexual, que van a estar continuamente luchando para apoderarse de ese harem, de esa posición social que les da una gran ventaja a los ciervos. Porque en la naturaleza lo que se busca es reproducirse para pasar los genes de una generación a otra, ¿no? Así es, y la verdad es que estos comportamientos que son naturales, que los machos se encuentran y van estableciendo su dominancia, y van peleando por las hembras, es algo natural. La ventaja que tienen los animales que están bajo cuidado humano, que están aquí en African Safari, es que cuentan con un equipo de especialistas para que no sufran. Ese golpe es parte de la naturaleza, pero nosotros aquí lo consentimos, lo cuidamos, y lo ayudamos a que se recupere lo antes posible. Si está de acuerdo, ¿por qué no bajamos a ver si encontramos a los ciervos? ¿Por qué no vamos para allá, Osvaldo? Vamos bajando. Es algo increíble que podamos estar siendo testigos de estos procesos naturales y que podamos tener la oportunidad de cuidar a cada uno de los animales que nosotros tenemos bajo nuestro resguardo. Creo que es algo muy interesante. Este venado podría no haber sobrevivido en vida silvestre, y aquí lo vamos a cuidar para que pueda continuar con esta magnífica vida. Vamos para abajo y vamos a ver si vemos cuándo cae. Está por acá, ¿no? ¿Es la 30 hacia 1? Sí. ¿Ya? Está aquí enfrente de mí, es el que va caminando hacia el conceso. Ahí viene. Está más pegado al muro, ¿no? El ciervo, lo vamos a ver cojeando un poco. No está cojeando a raíz del dardo, la verdad es que Osvaldo fue muy preciso, pero esa claudicación, eso que lo vemos cojeando, es debido al golpe que recibió del otro macho. Entonces, si lo vemos un poquito cojo, es debido a ese golpe y no al dardo. Muy pronto va a empezar a surtir efecto y vamos a poder acercarnos un poco más a este magnífico animal. Y una vez que ya lo tengamos en las manos, vamos a revisarlo todo. Empezamos desde la punta de los cuernos hasta la cola. Revisamos que esté sano, que no tenga ningún problema en los dientes, en la nariz, en los ojos, en las orejas, en todo, en todo el cuerpo. Además de la lesión que ya sabemos que tiene, que parece que es un golpe nada más, en todo estado dolorido. Vamos a poner medicamentos que los médicos van a decidir qué es lo que merece, calculándoles unos 200 kilos de peso. Analgésico, algo para el dolor, algo para la inflamación, igual como si tuviéramos un golpe nosotros. Pero lo vamos a sacar de este territorio, para que esté en un lugar mucho más protegido de otros animales, porque aunque aquí están muy contentos y muy felices, la dominancia jerárquica va a mantenerse. Van a seguir luchando, buscando quién es el jefe y necesitamos que este animal se recupere para que cuando vuelva aquí a este rebaño, que va a volver muy pronto, tan pronto veamos que esté bien, demuestre fuerza y que no tiene ninguna lesión, entonces los demás animales ya no lo van a agredir. Muchas veces pasa eso, que cuando gana uno, se queda con el harem y cuando pierde, sale del grupo. Pero en este caso sí tenemos que entrar para ver que no tenga una lesión más importante de la que creemos. Creemos que no es nada y tenemos acá en África aparatos de rayos X, entonces le podemos sacar una placa, le podemos hacer cualquier cosa que necesitemos. Todo el equipo veterinario está preparado para atender cualquier cosa. Y algo muy interesante de los ciervos rojos, que a diferencia de los renos, ellos solamente los machos tienen esa ornamenta, esas astas. Los renos tienen hembras y machos, las presentan. Pero aquí en África podemos ver cómo van desarrollándolos y cómo cada año van tirando estas astas para después, durante cinco meses aproximadamente, las van creciendo. El macho que vamos a anestesiar el día de hoy es uno de los más grandes, tiene unas astas gigantes. Y ese crecimiento de esas astas requiere mucha energía, requiere muchos nutrientes. Y cuando están ellos en el bosque, pues siempre están buscando estas plantas que tengan esos nutrientes que necesitan para crecer esas hermosísimas cornamentas. El tema está en que los ciervos, los venados, cuando están en el bosque, pues ellos normalmente son controlados por ciertos depredadores, dependiendo de dónde estén, pero desde osos, lobos, en otros lugares, pumas, seres humanos. Y justamente es eso, que si sus poblaciones no se mantienen controladas, ellos pueden acabar con cierto tipo de plantas que tienen muchos nutrientes porque necesitan estar comiendo continuamente para crecer las astas. Entonces, lo que sucede es que cuando cazamos o eliminamos a los depredadores, las poblaciones de venados o de ciervos puede crecer mucho y cierto tipo de plantas pueden verse en peligro. Entonces, es por eso que en algunos lugares permiten la cacería controlada para poder mantener los números de ciervos estables y no poner en peligro muchas plantas que podrían verse amenazadas si tenemos una sobrepoblación de ciervos. Exacto. Y hablando también de las astas, como menciona Gregory, las tiran todos los años y hay algunos mitos sobre las astas. Para empezar, cada punta que tiene, hay personas que creen que cada punta es un año que ha vivido el ciervo y que podemos medir, así como en un árbol podemos medir los anillos de crecimiento de un árbol, se piensa que en los ciervos también. No es verdad, empiezan con una sola hasta el primer año, una sola punta y el segundo puede tener tres, cuatro ya más astas, más puntas en cada una de las astas. Y termina, empiezan cubiertas de pelo, de un terciopelo, de una piel muy delgadita que va nutriendo esas astas que van creciendo, creciendo, creciendo y una vez que llega el inicio del otoño, esa piel se seca, se va pelando y quedan esas astas ya filosas y listas para defenderse de los depredadores que menciona Gregory o de otros para poder luchar con otros ciervos y poder mantener ese territorio. Vamos a acercarnos un poquito más porque veo que ya está empezando a bajar la cabeza. A ver si alcanza a ver hasta allá el ciervo de la derecha que tiene el dardo. Está ya a punto de caer. Ahí podemos ver que está junto o muy cerca de otros machos. Estos son los machos no dominantes que han sido relegados del harén principal. Ahora está sintiendo los efectos de la anestesia y los animales muchas veces luchan contra ese efecto. No saben muy bien qué está pasando, no le causa ningún dolor, es nada más como una somnolencia importante. Tiene mucho sueño, se va relajando. Esta combinación de anestésicos que le metió Osvaldo le permite relajar los músculos, bajar el estrés, la tensión, cualquier cosa que sienta. Entonces ahorita estamos alejados justamente para darle paz, tranquilidad y que no sienta una amenaza adicional. Aunque está muy acostumbrada a los cuidadores que están aquí, pues cuando el animal se siente enfermo puede sentirse mucho más estresado. Ya está a punto de caer. Ya está a punto de caer y mira, muy bien calculada la dosis. Osvaldo y su equipo saben a ciencia cierta cuánto pesa cada uno de los animales que tenemos acá y de eso depende del peso, depende la dosis que le vayan a dar. Ahí está cayendo. Fue la verdad muy efectivo. En el auto, en el movimiento, ya Osvaldo tiene muchísima experiencia. Muchísima experiencia. Ahí va cayendo. Y este jovencito está aquí alerta viendo qué pasa. Ajá. Se mantiene cerca del otro macho. Ya está a punto de caer. Ya se había echado una vez, ¿no? Sí, sí. Se volvió a parar. Es que esa fuerza que tiene, ¿no? Ahí está. Ahorita se acuesta. Se resiste. Los ciervos rojos son, pues, el tercero más grande. Primero está el alce. Después el guapiti. El guapiti y el ciervo rojo. Son animales muy grandes. Ahorita que nos podemos acercar vamos a ver el tamaño de este increíble animal. Este pesa aproximadamente 200 kilos. 200 kilos. Ahora lo vamos a pesar otra vez en la báscula para tener el dato exactito. Y eso es parte de lo que apuntamos en su registro y nos va llevando la historia de vida de este animal. De todos los animales, de todos los que están en Africam, que son 5,741 hasta hoy en la mañana. De todos esos animales sabemos quién es su mamá, quién es su papá, cuándo nacieron, cuándo se vacunaron. Llevamos todo un registro y un control muy minucioso de la historia de vida y clínica de cada uno de los animales. Nos es muy importante. Y como un parque de conservación que somos, parte de nuestra función es conservar genéticamente para muchas generaciones en el futuro estos animales. Entonces, es muy importante intercambiar animales de un centro de conservación a otro. Entonces, algunos de estos animales van a terminar en algún otro parque de conservación de algún otro lugar del mundo para mantenerse reproduciéndose y mantener esa población segura fuera de amenazas para que cuando sea necesario podamos devolver estos animales al hábitat original del que vienen que ahorita están todavía muy amenazados. Es una especie que se aprovecha cinegéticamente, es decir, la cazan, se permite la cacería en muchos lugares y eso puede llegar a, si no se regula de una forma controlada, puede llegar a ser detrimental para las poblaciones. Entonces, ya cayó, nos vamos a dar unos segunditos más pero nos podemos ir acercando poco a poco. Entonces, vamos a acercarnos hasta este arbolito y ahí paramos. Ahí va el otro macho. ahorita lo que queremos hacer es sacar estos machos de aquí para que no vayan a agreder al que está anestesiado. que se alejen que se alejen que se alejen lo quiere levantar sí tenemos que separar el otro macho para que no le haga daño cuando está echado. entonces están en alerta. Tenemos que tener cuidado porque esas astas sí nos pueden hacer daño y cuando se sienten pues un poco encajonados no dudan en usarlas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Ahí viene para acá este... Agua el greurica, ahí les va este. Agua es acá. Podemos ver qué hermosísimos animales son. Entonces vamos a mantener este un poco alejado ya se echó el otro macho y solamente vamos a estar cuidando que no se acerque y que no le haga daño. Ahorita trató de levantarlo con las astas y por eso intervenimos rápido para que no le hiciera daño. Entonces ya lo logramos aislar. Entonces vamos acercándonos. Ahorita ya cayó anestesiado pero no está completamente dormido. Tenemos que darle unos minutitos más para que haga efecto y vamos a checar algunos reflejos en los ojos que nos van a indicar un poco más cuál es su estado de alerta. No sé si se pudo ver hace rato pero aunque ya estaba completamente acostado tuvo todavía la energía para levantarse entonces tenemos que tener cuidado de que no nos haga eso cuando nos acerquemos. Ahorita Osvaldo le va a meter un poco de refuerzo un poquitito más de anestesia para que entre en un nivel más profundo de dormirse y no tenga ningún estímulo que lo mueva. Entonces le vamos a cubrir los ojos y vamos a acercarnos bien despacito y voy a mostrarles cómo es el dardo. Salió el dardo ¿verdad? En lo que le damos unos segundos más les muestro cómo funcionan estos dardos este es el mismo dardo que le inyectó. Entonces tiene esta colita que lo que hace es que estabilice al dardo conforme va volando sale de un rifle especial para dardos para poderlo lanzar. Entonces le ponemos el medicamento que queramos en este compartimiento y esto lo llenamos de aire de aire a presión y tiene una gomita una vez que esta aguja entra en el cuerpo del animal este aire empuja el líquido y se inyecta directamente en la en el cuerpo del animal y ya empieza a hacer efecto la anestesia. va a tratar de cubrir los ojos porque eso lo ayuda a relajarse muchísimo ahorita aunque esta tiene que tener cuidado con las astas aunque esta anestesiado todavía están sus ojos abiertos y está consciente Lo que Osvaldo hizo fue tocarle la oreja levemente nada más para ver si hay una respuesta a ese estímulo no le causa ningún dolor nada más ver que tan alerta está si está todavía muy alerta entonces le aumentamos un poquito más de anestesia si vemos que no entonces ya lo dejamos ahí entonces se tapan los ojos para reducir cualquier tipo de estímulo que no esté viendo cosas que lo asusten entonces vamos a inyectarlo un poquitito más bueno ahorita ya está completamente anestesiado vamos a acercarnos a ver la maravilla de animal tiene tiene un pelaje largo en todo el cuerpo tiene dos dos capas de pelo en algunas especies en algunos momentos tienen hasta tres tiene este pelo largo que está acá pero abajo de esto tiene una lana que es lo que los ayuda a mantenerse secos no es tanto para darles temperatura sino humedad para que no estén secos estos venados pueden vivir en zonas con muchísima nieve y la nieve se forma aquí arriba se cubre sobre el cuerpo se hace una costra y hace como un protector aislante entonces aunque tenga nieve el animal por adentro puede estar muy calientito y las astas son de queratina de calcio de varios minerales son durísimos y cada hasta llega a pesar hasta nueve kilos pues imagínense tener 18 casi 20 kilos en la cabeza durante todo el invierno es algo importante y por eso estos músculos del cuello que son sumamente fuertes yo estoy sintiendo que el músculo es durísimo son muy fuertes del cuello y de la nuca para poder soportar estas astas y a la vez poder dar esa fuerza de golpe si es necesario para defenderse de algún animal entonces bueno lo que vamos a hacer ahorita es pasarlo a la camilla y de ahí lo llevamos a un vehículo para llevarlo directo al hospital está muy bien está anestesiado se le ve bien pero no vamos a hacer todo el manejo acá sino se va a hacer directamente en el hospital listo Karime te paso esto hay algunas preguntas hasta ahorita Karime no le lastima para nada el dardo muy buena pregunta es una inyección nada más es como cuando recibimos una inyección nos duele un poquito un piquetito pero es mínimo comparado con con lo que le puede doler si no hacemos si no hacemos algo o no entramos que otra pregunta hay ok no lo estaba por varias razones lo puede hacer no lo estaba tratando de matar lo estaba o agrediendo porque lo ve débil y acuérdense que siempre hay una lucha entre los machos por apoderarse del harem o porque lo está estimulando porque siente que algo está pasando y que se levante y se mueva muchas veces por los dos tipos de motivos lo hacen no siempre pasa eso pero estamos preparados si vieron estamos listos para que no otro macho llegara a agredirlo porque eso eso muchas veces pasa ok que muchachos nada que pueda respirar ahí está si le ponemos las patas dobladas atrás y adelante vamos a levantar más de acá alguien acá este acá al lado de Frank acá por favor alguien más de acá listos ¿dónde está? ¿dónde está? si viene está bien ahí viene ahí viene a ver seca te pablo si quieres ahí le va a bajar la tapa la tapa aquí hay que abrir la tapa a un lado la paca esa la pueden bajar la vas a usar usted para ti ok vamos venganse para acá muchachos sale una dos tres vamos más alto más alto estirada muy bien pues ahora se va el ciervo al hospital directamente para allá y nos vamos a ir nosotros también para ver que podamos apoyar nos tenemos que mover rápido porque el animal puede estar anestesiado un buen rato pero queremos que esté el menos tiempo anestesiado este ciervo vamos a cuidarlo con todo cariño con toda atención darle todos los cuidados que necesita si este este es un un animal afortunado porque tiene el privilegio de ser cuidado por un equipo de especialistas que dedican su vida a atender a nuestros animales la verdad es que es un trabajo de muchísimo amor es un trabajo muy duro de 24 horas al día incluso en fechas importantes como estas pero queremos agradecerles a ustedes que nos acompañen en este día que puedan estar en familia conectados con la naturaleza conectados entre ustedes realmente son fechas que nos acercan a la familia y que nos recuerdan lo que es importante entonces pues desde Africam Safari queremos agradecerles queremos desearles lo mejor el próximo año y queremos recordarles que por favor se mantengan salvajes un abrazo feliz navidad a todos hasta pronto que nos acercan y nos acercan y nos acercan